Los corridos se componen para quien se los merece El 5 en vivo No más que hay que irlos poniendo Y así haces que te respeten Que nunca te gana el sueño Siempre hay que estar pendiente Soy nacido en Correacán Lo digo con mucha paz Por el vivo de los ramos Me miran mucho pasar Al pueblo del Tamarindo Cuando vengo a Correacán A visitar mi familia Y a mis copas de verdad Como tengo mis felices Prevenido siempre y ando En mis ganas me verán Por Correacán transitando Con los números a un lado Por si se mira algo extraño Son copas siempre parados Que nunca se andan rajando Te acuerdas mucho Y te uno Las cosas que hemos pasado Si las ciudades hablaran Por donde no hemos andado Y en cada hora de ellos vengo Trato recuerdos guardados Dios nunca nos dio riqueza Pero se mira el sentado Mi experiencia en el ensayado Que no es bueno ser fijado El que me pide un favor Nunca se lo ando negando Siempre y cuando este me alcance Mi mano voy estrechando Con consejos de mi madre Que siempre estoy respetando Me despido a mis amigos No se les vaya a olvidar Me paseo por California Y el coliche me verán Calidad garantizada Muchos no pueden negar Te apodo me dicen cinco Mi nombre de reserva Así es